¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Enderal Forgotten Stories y en el capítulo anterior estuvimos en una especie de club de la lucha que está muy bien, que está muy guapo y de hecho se llama Sangre y Polvo, ¿vale? La misión que me han dado, que esta la voy a conservar porque el problema que tiene este club de la lucha es que en algunos combates me hacen enfrentarme contra varios luchadores, ¿vale? y todos se vienen a por mí y la magia no funciona porque la magia es demasiado lenta para lanzarla así que lo más recomendable es ponerse escudo y espada para el principio pero ¿qué pasa? que yo a mi personaje lo he enfocado hacia la magia y no hacia el cuerpo a cuerpo, ¿vale? entonces vamos a ir poquito a poquito, ¿vale? mejorando el personaje y el objetivo del juego para mí de momento es crear a un luchador guapo, a un luchador potente, ¿vale? y reventar a hostias en el club de la lucha porque dan dinero, ¿vale? y ahora mismo me matan a mí, de dos golpes me matan, ¿vale? literal, de dos golpes vale, tengo que ir hacia esta zona de aquí en el vídeo anterior dije de que íbamos de que íbamos a aparecer allí pero yo creo que es más interesante ir a pie porque así podemos desbloquear cositas espera, ¿este mercader? vale, ¿qué necesita? necesita huevos ah, vale, este lo quiere este lo quiere para crear vale, voy a pasar de este porque no quiero entretenerme ahora a recoger huevos porque este lo que quiere los huevos es para para criar o para adiestrar aves mensajeras pero claro no te voy a dar un huevo de una gallina ¿por qué? las gallinas te pueden tardar 800.000 años en entrar tu mensaje a ver vale, no está tan lejos no está tan lejos el problema va a ser el camino en sí, ¿vale? los enemigos que puedan venir a ver esto a ver, ¿este puedo llevarle? a ver, toma mira, ¡hostia! a ver este cuervo está vacío no me da ni plumas son lobos los lobos sí los voy a matar vale, si vienen para acá se han ido para el otro lado son dos vale, voy a ver si tengo aquí objetos a ver, yo tengo que tener aquí escudo ¿vale? escudo acero fino y no tengo ningún arma de una mano no creo no, es lo que me va a... bueno, venga, a ver bueno, el escudito mejor así me va a estar los lobos no van a venir para acá ah, vale sí, sí, sí vale el bastón quita el bastón quita pero me está quitando más él creo vale, el bastón quita muy poco la música epiquísima puta vale dos flechazos y muertos control, vale trampa de arma lo ponemos en el cuatro vale vale el cuatro lo pongo aquí ya utilizo cangrejos de río que no sé si me está persiguiendo hasta el fin del mundo el hijo de puta vale la trampa de arma es básicamente yo lanzo un hechizo encima encima de un de un enemigo vale y después una vez que que lo haya lanzado una vez que lo haya lanzado queda marcado durante 12 segundos vale esta me ha marcado y tengo que matarlo antes ahí va antes de que acabe los 12 segundos vale de puta de puta de paca no ahí va ahí que coño que coño es eso que me está atacando con flechaz un bandido ostia espérate 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 que yo estoy jodido con la vida pero estoy jodidísimo con la vida a ver comida no me he dado yo cuenta de la comida ¿de dónde coño está la comida ahora aquí? fuera de combate fuera de combate nada hostias estoy aquí bastante jodido es que todo es fuera de combate todo me había tenido que usar magia para curarme porque lo que no quiero es que me reviente a ver la curación está aquí sanación relámpago adepto vale joder macho y ya estoy jodido ya estoy jodido ahí está aquí dando la vuelta el tía este así que vamos a saltar ah coño que está allí venga toma a tomar por culo a tomar por culo venga muerto me pica la nariz oe me pica la nariz coño vale esto lo cojo esto lo cojo esto lo cojo esto lo cojo lo cojo botas de cuero a una mierda da muy poca defensa bien bien ya tengo dos almas rellenas vale y esto me va a servir para rellenar los bastones vale donde está el otro por aquí no vale pierde el lobo y ahora lo que haremos será los bastones cargarlos vale esto le damos a la T ahí va a este le damos otra vez a la T ahí va el problema el problema es que son cristales muy pequeños vale de gemas de alma pues la harí como me pica ahora me cago en la leche vale oh tu puta madre hostia que mala puntería hostia cago en tu puta madre venga para acá ven que te voy a reventar puta cabrón toma oh coño picanario un montón eh joe macho espérate 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 esto que es un poblado pequeño mira son bandidos son bandidos puta madre ya me han disparado voy a esperar a que estén cerca uno menos uno menos venga ve hostia puta donde está donde me ha dado joder me ha dado bien venga toma toma por culo venga vale ya te he visto ahí espérate voy a coger a este a ver coraza de hierro escudo de cuero reforzado hacha de guerra de acero esta la voy a coger y voy a coger el loot de esta también que no quiero perderla después corazones de hierro que no sé ni para lo que sirve ni lo quiero coger ni lo quiero coger hijo de puta ven pa'ca toma ya oh eso ha dolido perro eso ha dolido suba arco largo nada venga vale aquí ah que chulada que chulada los paisajes vale más lobos voy a voy a comer algo espera yo el no sé yo creo que que la vida no la tengo la potoma la potoma la potoma uh como la he esquivado cabrón esa no la he esquivado esa no la he esquivado macho a ver este que tiene ganzúa escudo de acero fino coraza es que no sé si la coraza que yo tengo es peor o mejor que esta masa a mierda de puta no huyas no huyas perro ahí va muerto no huyas no huyas tío si habéis querido vosotros atacarme a mi para que huyes flecha flecha ganzúa y ya me queda poquito para llegar no si me queda poquito tengo que ir para allá y subir toda aquella zona allí allí se ve hoguera que coño ah vale me creía que era un puto lobo y era un conejo no la niebla joder con la niebla eh ah tu puta madre un oso hostia puta vaya boca me ha pegado joder 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 que me mata el puto oso joder que me mata el puto oso me mata me mata me mata me mata me mata el puto oso hijo de puta que hijo de puta el puto oso de mierda tío que hijo de puta joder y la putada es que no graba vamos no guarda la partida voy a aparecer otra vez al principio creo eh al principio me cago en tu puta madre vamos me cago en su puta madre no puede ser que me haya encontrado oso negro joven tío me cago en tu puta madre ahora vea donde está el puto oso negro joven venga en tu puta madre cabrón dejadme en paz coño y este era joven hijos de puta tío otra vida tiene que empezar desde el principio dejadme tranquilo ya tío pedaz asco de oso coño todo recto vamos a intentar eh tu puta madre que se tomaba puto oso tío joder macho hijos de puta y ahora vienen los bandidos para acá mierda encima son magos cago en su puta madre tío no 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 ya no ya ven no ya ven no ya ven cabrón venga a ver tú que tienes capucha de nómada espada de hierro peniques no tienen nada ni un bastón de fuego ni nada a ver donde está el otro hijo de puta ahí está escondido detrás del árbol uff hijo de puta para que me mata para que me mata el cabrón a ver a ver que pensabas que ibas a escaparte hijo de putin esta zona no me gusta a ver mira 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 donde había uno escondido oso 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 lo cierto pero me meto con vosotros aquí me meto con vosotros prefiero enfrentarme contra vosotros antes que contra el oso hostia vaya piña me ha pegado uff vaya vaya abre 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 hostias hostias vaya piña me ha pegado vaya piña me ha pegado no no coño mierda 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 estoy jodidísimo estoy jodidísimo joder macho ahora que pasa con la mierda hecha me mata me mata pero quiero pero porque es que está agachado este porque está agachado espérate un segundo a ver me estoy poniendo de los nervios me cago en su puta madre porque coño se ha quedado bloqueado el agacharme joder me cago en su puta madre vamos hostia un fatality hijo de puta que hijo de puta tío que complicado es este puto juego que complicado es joder con la puta mierda esta de de no poder usar las magias cuando me dé la gana es una putada y ahora otra vez otra vez desde el principio con sus muertos todos tío hijos de puta pues nada a la tercera va la vencida con su puta madre pues bueno chicos como me han matado dos veces antes de llegar al punto de destino que me voy a cagar en toda su puñetera madre vale lo que voy a hacer es entrar aquí y a ver que me dan vale para que no sea todo muerte y destrucción y raje por mi parte voy a entrar aquí voy a ver si consigo algún loot de interés y veremos a ver antes que nada voy a guardar voy a guardar voy a guardar porque me acaban todos sus muertos ya porque es que no es normal lo difícil que es llegar bueno que es ir de un punto a otro sin encontrarte con 400.000 enemigos que todos te pueden reventar a hostias y que no te den una armadura decente mierda prisioneros fugitivos vestiduras nada este no trae una puta mierda está aquí arriba lo que no sé es por dónde van a aparecer porque esto es un puto laberinto va por culo a ver tú que tienes encima mago salvaje el maná se regenera más rápido nada una mierda vale hay otra ahí va por culo estoy escuchando por aquí algo o alguien vale no sé exactamente qué es esto no lo sé estoy escuchando pasos por aquí estoy escuchando muchos pasos aquí arriba vale marca los puntos ahí arriba pero no los veo muy bien voy a subir un poquito a ver vale si estamos aquí arriba hijo de puta coño es que no lo veo es que está ahí arriba o no no lo veo es que me está reventando antes de yo salir vamos por culo perro a ver este que tiene flecha su puta madre su puta madre me van a reventar a ver me voy a coger esto a ver y voy a coger ah es que no tengo no había cogido ningún arma joder vale otro puto mago vale de aquí puedo darle sin que ya me pueda dar a mí perfecto y el mago el mago que he matado está aquí vale perfecto tiene lo mismo nada tiene lo mismo ahora que ya nos espera mierda me tengo que cargar al caír por allí me lo tengo que cargar porque entonces no puedo alimentarme vale libro flechas mientras tenga algún punto de enemigo lo veis allí arriba en rojo el puntito no me puedo recuperar la vida vale cofre vale a ver a ver que tiene este cofre joder nueva cerradura forzada vale experiencia tengo que ir hacia donde está el enemigo vale ya está ya está ya está ya se ha quitado la música ahora puedo alimentarme bien a ver carne asada voy a comer estas dos que me recupere vida al máximo y ahora vamos a ver que hay por aquí mira 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 perfecto todo lo que sea rapinear cosas mágicas vienen bien mierda uff nivel de cerradura aprendiz vale perfecto no puedo entrar por aquí o que toda la mierda esta hay que cogerla por si acaso si ya no veo nada esto es una trampa mira 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 en serio no te puedo dar mi habilidad para forzar cerraduras es muy baja hostia en serio tú has podido entrar por ahí yo no vale por trampa no pues nada una puta mierda para mi bueno hasta aquí ha llegado mi mi periplo por esta cueva vale porque no me dejan avanzar más me parece una gilipollez pero bueno si al menos tuviera aquí la llave si al menos pudiera encontrar la llave pues puedo abrir la la puerta esa a ver esto que coña a ver esto hacia donde va vale esta zona es nueva aquí aquí no parece que hostia mala puntilla coño venga ya hombre en serio encima me da coño ya vete a tomar por culo hostias según los muertos el puto mago que rápido el cabrón ¿dónde está? ¿has ido para allá? se ha metido aquí mira 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 como está escondido el cerdo sorpresa a por culo cabrón joder vale voy a mirar por aquí a ver si alguno tiene la puñetera llave nada ninguno tiene llave aquí así que vamos a buscar por aquí arriba y si no seguiremos por ahí tenemos que encontrar la llave ¿vale? botas de cuero nada poción joder a ver vale aquí puede haber más cositas libros ¿no? supongo a ver puerro nada poción por aquí eh cofrecito peniques que siempre vienen bien aunque den una puta mierda vale seguimos por aquí tiene que estar oh yeah puta tengo la suerte de que quitan poca vida eh pero pero ojito ojito porque me la pueden liar bastante bien aquí eh voy a poner un poquito más de aguante que tengo un poco aguante joder es que todos tienen lo mismo todos ¿y esto qué es? esta neblina ¿esta neblina qué es? pues nada vamos por aquí es que se escucha como algo como que te estuviera rasgando ¿vale? este es el cofre voy a poner por aquí a ver flecha penique ¿vale? y listo vámonos ¡ey! 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 ¿qué da la vuelta? ¿qué da la vuelta? bien bien experto sí he dado la vuelta era por aquí aquí está la que maté antes muy bien muy bien vale entonces si se podía dar la vuelta y venir por aquí perfecto perfecto ahora la cuestión es es por aquí ¿no? ahí hay un tío ahí voy a intentar hacerlo con sigilo para pegarle un hachazo en el lomo y cuando le haya pegado el hachazo en el lomo le ha muerto el mug ¡pah! puto mosquito de mierda tío me ha desconcentrado Kratos esto es un personaje con nombre propio Kratos poscrito a ver este a ver bastón de chispas lo cojo pergamino vale tiara llave del refugio rocoso grimorio ya tengo un grimorio bueno ya he aprendido este oye pues esta armadura no está nada 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 mal voy a cogerla por si acaso no quiero tampoco coger mucho peso vale no quiero que me jodan con el peso pero ni tan mal aquí quita grimorio chispa mortal vale esto lo cojo también gema de arma llena ambrosía pergamino de llave de onduci vale perfecto tiene bastantes cositas por aquí escudo de hierro una basura las escaleras para salir por allí supongo para salir al exterior ya pues vamos a subir al exterior tengo por aquí un puto mosquito dando por culo pero bueno da igual ya lo mataré yo espero que me haya llevado bastante lejos vale bastante lejos en relación al punto de partida y que me haya acercado más a donde tengo que ir pero habrá que comprobarlo a ver apenas me he movido del sitio pues nada pues aquí se va a quedar el capítulo de hoy de Enderal Forgotten Histories y para el próximo vídeo sí ya que sí lo dejaré en el punto donde quiero llevarlo vale que es aquí quiero llevarlo aquí directamente y como veo que me van a matar un montón de veces por el camino está hablando hay alguien voy a esconderme no quiero que me joda como ya habéis visto no es tan fácil llegar a los sitios todo te mata y va a ser complicado va a ser muy muy complicado pasarme el juego y eso que está en aprendiz vale está en dificultad aprendiz como lo ponga en dificultad en dificultad pesadilla esto va a ser la hostia pero la hostia vamos así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima gracias